Hoy voy a entrar en ese túnel que está allá atrás para conseguir únicamente la pala Y con esa pala tengo que sobrevivir y lograr por lo menos llegar hasta el final Vamos a comenzar Bueno, a ver, parece que hay unas escaleras por aquí Eso es todo lo que sé Ok, a buscar unas escaleras Ok Aquí no hay ni una trampa, ¿verdad? No, no, creo que no Ok No sé qué hace ese muñeco ahí Cuenta la leyenda que solo un gran guerrero que sepa manejar el arte de las palas Podrá portar ¿Por qué hizo este corte? ¿Y por qué plantea la pala? Bueno, no importa Responsablemente es la única e inigualable pala de empalamiento No quiero seguir leyendo esto ¿Cómo que pala de empalamiento? Capaz de concentrar la fuerza de mil soles en una simple y efímera metálica ¿Quién escribió esto? Por Dios Juro que no fui yo Juro que yo no escribí a esta mamá Pondremos a prueba tu nivel de poder Primero, antes Pasa por la puerta y sigue las instrucciones Ok Ah, esa pala es la que tengo que obtener, me imagino Que tengo que robar al vato ahí Responden las preguntas Y ese 3 qué Son 3 preguntas Leer preguntas Ah, sí tengo que responder ¡Sí, sí! ¿Eh? ¿Qué preguntas son estas? Las respuestas son sí Para eso ni leo tus preguntas, ¿no? A ver Pala que se creó en la lluvia ¿Todos los chistes de esto va a ser de palas? ¿Todo va a ser sobre palas si tengo que poner sí, sí, sí? Ah, bueno, eso me lo esperaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese creeper qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso fue todo? ¿Eh? ¿Y qué tremendo estafa? Encima me dan un creeper Hola, ¿quieres explotar? ¡Ay no! ¡Esto está listo! ¡Me olvidé! Ok, eso fue muy mala idea ¿Y eso votó qué? Ah, no pasa nada ¿Qué? Ok, parece que explotó algo aquí No sé, yo me llevo cosas gratis Más cosas gratis Me voy a poner la cabeza hasta... ¡Uy, qué guapo que soy! La herramienta es la pala A ver, ¿qué dice la pala? Pala de empalamiento... Ya me lo esperaba Pala de empalamiento 5 Ya me lo esperaba Pilo 5, aspecto ardiente ¿Pero qué tenía? ¿Era la pala del mismo Dios o qué? Aspecto ardiente Empujedor Eficiencia 5 ¿Pero qué? ¿Está la pala de Dios o qué? ¿Inmortal? Con esta pala voy a apoderarme del universo Bueno, no sirve para talar Para talar para picar Dios No es tan útil para eso Ok Esto va a estar complicado Este... ¡Ay! Bueno, eso se me... ¡No! Espera, espera, espera Si no me mata la... Si no me mata el juego Me el mato yo solo, eh Bueno, aquí vamos a poner en acción La pala Contra ese zombi A ver qué tal ¡Epa! Está potente Como arma por lo menos Está potente Ok Esta pala humilló la espada La idea es sobrevivir No estar farmeando, ¿no? Hola No me quiere hablar Vengo a robarles Ay, no puedo usar eso Pero sí puedo agarrar esto Vamos a quedar todo esto Y luego vamos a ir a talar un poquito ¿Por qué están todos ahí adentro? ¿Es la nueva sensación o qué? Ok, nada ¡No! Creo que salían todos los que le toco a matarme Un troco solo, pero me sigue Ah, bueno Creo que está la más rápida que con el puño, ¿no? A ver ¡Dala, igual! ¡Dala, igual! Para eso uso el puño 5.000 años después Ay, ahora no tengo... No puedo usar hacha No puedo usar pico Pero, ¿cómo se supone que voy a...? ¡No! Para ir con el dragón Necesito Picar hacia abajo Para encontrar la... La hueá esta del portal Es decir que para llegar a ese lugar Tengo que estar picando una hora Con... Una pala Con una pala En serio Que encima tiene efecto de empalamiento 5 ¿Cómo voy a conseguir hierro? Si no... Si no puedo picar Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ni siquiera puedo tener un pico Si quiero hierro Tengo que usar un creeper Para que explote y me dé el mineral, ¿no? Creo que eso es lo único que se me viene a la mente Pero no puedo tener pico Nunca lo pensé Nunca pensé hasta ese punto No hay ninguna cueva ¿Qué es este lugar? ¿No hay nada? No es un buen lugar para iniciar Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ay, estoy chocando con todos los pulpos Más pobre esto Oh Algo saqueable Puedo sacar cosas gratis de ahí Ay, no recuerdo de Vietnam Yo con el agua No somos buenas aliadas La verdad Uh Con esto me puedo soportar al Nether Esta es la oportunidad Ah, no Me dio una obsidiana Tiene que tener Sí Tiene la altura que tiene que tener Me falta uno Y me hago el portal Y bueno, es un mechero Bueno, tengo para hacer el mechero No, me falta Así como de pro Tengo un ikumayor al promedio Tengo pepitas Ahora que lo pienso Tengo pepitas O sea, queda aquí Tal vez encuentro otro portal Ok ¿Cuál es la probabilidad Que me encuentre otro portal? Puedo contener la obsidiana E irme al Nether Lo cual no es una mala idea Bueno, esto aquí En este lugar no hay nada La verdad Está muy pelado Tal vez no Aquí hay más la obsidiana Pero me puede dar algún material Claro Ya que no puedo tener hierro Puedo tenerlo de esta forma ¿No? Recuerdos de Vietnam Me acabo de encontrar Un templo marino Creo que es un templo marino Sí es un templo marino Estoy muy segura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un barco hundido Con dos ejeletos? Ay Dios Eso va a ser muy difícil Ah El agua Les va a costar Hacerme daño Bajo el agua Como está tan difícil Ellos me hacen mucho daño Así que quiero que se caiga el agua Ahí está Perfecto Tomar Tal vez saqué recursos De este barco La verdad que no estoy muy segura Acá hay en los barcos Ay Ahora que lo pienso el fuego No les va a hacer daño Están en el agua Bueno Ay Se volvió inútil Perfecto Vamos a entrar aquí A ver qué hay Uy no Acá hay mucha chance De que termine ahogada Aquí está En serio Solamente Puro papel Plumas No sepa que quiero eso Hubo un diamante Qué bueno No necesito ni No sabía que te daban diamante Los cofres Uy ahora que lo pienso Tengo una pala Pasé al lado de un templo Con una pala Que dice empalamiento Con mi fiel amiga La pala de empalamiento 5 Vamos a conquistar el universo A ver No hay nada Tampoco hay nada Pero qué es esto Porque no hay nada No hay nada Cerdo Sí Por fin Voy a salir de la pobreza Estima comida Cocinada Instante Mira cómo sale volando Cerdo Bueno No tengo prohibido Hacerme una cama Creo Cita Una cama Perfecto Y por cualquier cosa Si me explota Si me explota un creeper Ah Para qué me sirve la cama Para esquipar los días Nada más Pero si muero Para tener esto como checkbook No me sirve Porque Se supone que en cuanto muero Esto termina Muy importante Muy importante Aquí te dejo Dos recomendaciones Para que Muy importante Aquí te dejo Dos recomendaciones Que pueden costarte Dale Estoy esperando Elige Adiós 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 Adiós